Bueno, acá como dijo Sergio, ya hizo un resumen del evento en general, nosotros simplemente apoyándolo hay algunas cosas que dijo que a destacar, es un evento sin fines de lucro eso hace que por ahí no tengamos una inversión inicial para poder hacer las cosas nosotros nos brindamos con Sergio por la amistad y demás, aún sí con todo estamos asistiendo no solo en la parte gastronómica que la vamos a tener en los locales Moto Café, de Rockmivir, tanto en el predio también con la gente de Junior B, sino también la asistencia mecánica en los traslados que tengan hacia Villa Genave Gran, Ruta y demás, va a haber para compra de Merchant una carpa en cada uno de los lugares así que nada, agradecido también, me parece que como dice Sergio, cuando se unen todas las partes y aportan cada uno de los suyos, el evento se puede hacer más fácil es un evento, nosotros ya hemos armado también evento de Harle y otras motos y la cantidad de motos genera una logística enorme son 900 motos, creo que están inscriptas, 780 motos inscriptas así que bueno, eso va a generar un esfuerzo de todos, un trabajo en conjunto que se viene dando de hace meses para poder lograr que el evento fluya que no haya inconvenientes, tenemos el apoyo de todos así que creemos que va a salir bien creemos que va a ser un buen evento y acá los PALE suma mucho por la dimensión que tiene como dice Head Sergio, viene gente de todos los países de Limitrofe, de Argentina, de todas las provincias así que bueno, va a aportar mucho a la ciudad sumado a la buena contribución para el hospital y que eso también fue una idea que se nos ocurrió al final nada, me parece que eso es el broche de oro de dejar la agua a la ciudad de todo lo que nos está dando dice que las expectativas personales con Ariel y la empresa nada, las expectativas personales es lograr realizar este evento con la magnitud que te estoy diciendo de manera eficiente, que salga bien básicamente el evento creo que tenemos todas las franjas cubiertas nada, hacer quedar a Carlos Paz bien a nivel internacional con un evento de estos que no se logra, te voy a repetir fácilmente, hay un montón de gente trabajando atrás tanto de Sergio, de la municipalidad como dijo desde la policía que hace la logística de acompañamiento en ruta nosotros tenemos un equipo de más de 30 personas trabajando en todo el armado, la logística la atención, la acreditación y demás para que salga bien y el objetivo me parece que es ese el objetivo es acompañar a Sergio con Moto Café con otras empresas y hacer que salga bien el evento y que Carlos Paz se posicione en este tipo de eventos que ya se viene haciendo como dijo el secretario pero bueno, me parece que este va a ser particularmente mucho ruido por la cantidad de motos que hay y por cómo se está organizando gracias de nada